¿Qué son las curvas de Bonchamp? ¿De qué dependen? Hoy explicaremos los conceptos fundamentales para el desarrollo de la ingeniería. ¡Buenas navales! Hoy vamos a hablar con las curvas de Bonchamp. Comenzamos entendiendo para qué se utilizan y al final del video vamos a ver cómo se pueden calcular en Maxer. Estas son las curvas de Bonchamp que nos dan Maxer. Básicamente lo que se hace es ir variando el escalado y vamos obteniendo el área de cada una de las secciones. Acá tenemos las curvas de Bonchamp para cada una de estas secciones, que son estas secciones verdes que tenemos acá. Y eso va a estar graficado en este gráfico. Este gráfico se llama las curvas de Bonchamp en forma de AS. Por lo tanto, ¿qué información nos da? En Maxer solamente se grafica el área de sección sumergida. Pero también tradicionalmente lo que se hace cuando se grafica una forma de presentación, que lo vamos a ver más adelante, es el momento estático respecto a la línea AS. Lo que se hace es que se trazan distintas líneas de aguas y se va calculando el área sumergida para cada una de estas líneas de agua. Y además también se le calcula el momento estático con respecto a cada una. Esta es la otra forma de representación que estaba diciendo. Básicamente lo que se hace es trazar en violeta las áreas de cada una de las secciones. Fíjense que tiene sentido. Vos arrancas de la línea base y va a ir aumentando el área que va obteniendo. Entonces esta curva se va a ir siguiendo hacia adelante. Y el movimiento estático, como también está multiplicado por ese brazo hasta el centro de área, o el centro de área que está sumergida, siempre va a estar por delante y va a ser esta línea azul que tenemos acá. Como ya mencionamos antes, la otra forma de representación es la forma de AS, para entender qué es lo que va a ser más cierto. No te va a dar, como en este caso, sino te va a dar que, de hecho, esto es algo más útil visualmente, si querés. Entonces, ¿para qué sirve? Como vimos, este es un buque real y agarramos y le ponemos la especie de curva. Así hecha a saber. Entonces, lo que nosotros podemos ver es, si nosotros trazamos una línea de frotación, podemos calcular cada una de las áreas y los momentos estáticos. Por lo tanto, podemos regraficar la curva de áreas. Pero, no es solamente planos, pueden ser inclinados o incluso sonoidales. Lo que nos va a permitir es calcular la curva de áreas para cualquier carena, el volumen de área de cualquier carena, calcular el LCB de cualquier carena y obtener el CP de cualquier carena. Y la relación entre todos. Estos tres devienen de la primera que puedes calcular la curva de áreas de cualquier carena. Les voy a estar dejando un video acá arriba para que vean una aplicación frecuente y lo que generalmente lo vas a usar y se nota muy gráficamente para que son útiles las curvas de monjean. Pero hay más aplicaciones, además de calcular las distintas curvas de áreas para cualquier carena. Eso, antiguamente, no se tenía en software como tenemos ahora Maxer, Rino, Frica y demás, que vos agarrás y utilizás la carena ahí y la calculás y se terminó. Bueno, antes era todo a mano, entonces ahí este era un método muy utilizado. Hoy en día usas un software 3D y le tiras que te haga una superficie de una ola de la que vos quieras, puede ser regular y regular lo que vos quieras y lo va a calcular. Pero antes no se usaba. Una aplicación y es interesante porque, fíjense, ahora lanzamos el buque desde el agua y vemos cómo va a intersecar cada una de estas curvas para la carena que se va a ir introduciendo al agua. Esa es una forma de calcular el empuje que nosotros vamos a ir teniendo a medida que vamos a ir botando el buque. Es algo interesante como una aplicación en oscuro de un ser. Ahora vamos a ir a calcular Maxer, vamos a sacar Maxer, poner el buque de puertas contenedores y básicamente lo que vamos a hacer es, acá, poner Upright Hidrostatic. Vamos a asistir, acá en ese Graph. Desde donde queremos que inicie, 0, 9, vamos a hacer que haga algo discreto de 10, podríamos ponerle más. Yo formo de ejemplo, ponemos OK y le damos a Run. Y después vamos a estar vendiendo ahí donde dice Graph, Window o vamos a la pestaña Window y encontramos lo que dice Graph. Nosotros queremos la puros de Monchelle. Entonces acá tenemos la puros de Monchelle. Que se hagan las curvas. Esta. Tengamos acá, este Design Grid que tenemos acá. En la parte de Section, no Pathtox, ni Waterlines, ni Diagonals. Ahí las curvas están. Si yo saco alguna, va a aparecer, no va a aparecer esa curva. Si yo agrego o le cambio en la longitud que quiero que esté, ahí también va a cambiar. Te recomiendo que veas este video para seguir profundizando el tema. Si te gustó, no olvides darle like. Suscribirse y comentar con sus preguntas o suscribirse para otro video. Nos vemos, navales.